Hola, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Liceo viene trabajando de una manera magnífica aquí en Rosario y hoy es un día bastante especial, se acerca a una obra de teatro. Sí, la verdad que sí, siempre apostando a la cultura, siempre apostando a la sensibilidad, siempre apostando a las emociones de los adolescentes en un momento en el que están muy complicadas, muy entreveradas, en el que estamos teniendo chiquilines con situaciones de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad y muchas situaciones también de violencia entre ellos y bueno, una de las formas que encontramos, además de charlas que hemos tenido y que han venido profesionales, es también darles la opción del arte, a través de una obra de teatro, como van a ver hoy, en dos funciones, una dirigida a los chiquitos de EBI y otra dirigida a los más grandes de bachillerato, con una propuesta que además me parece que es muy ajustada, la obra se llama Vida en Línea, es en inglés en realidad, pero mi pronunciación es muy mala, y habla mucho sobre lo que son las... ¡Gracias!